Así, comenzando otro libro también. Ayer veíamos que Pablo le escribe a los hebreos. ¿Y por qué? Porque estaban pasando por un momento difícil. Y veíamos, y tú y yo, hoy día, tu país, mi país, tu familia, la mía, ¿estamos pasando por problemas difíciles? Sí, muy difíciles, dirán otros. Otros dirán, no, la mía no. Bueno, hay que preguntarse porque eso hay que reconocer, no tapar. Todos tenemos problemitas chicos, grandes, pero reconocerlo. Porque el mayor daño que nos podemos hacer es seguirle la corriente a Satanás que quiere que no, si no es poquito, no es una mentira chiquitita. Piensa, no, no te preocupes. Si no, si eso que sacaste es chiquitito, ¿qué lo va a notar? Si tú lo necesitas, el otro tiene tanto. Y así nos va tentando. Y nosotros vamos muchas veces cayendo. En esa decía, sí, lo que estamos viviendo hoy día, está lo mismo. Ayer era malo, bueno, pero hoy día es bueno. Es malo para que lo haga el otro, porque si yo lo hago es bueno. Entonces, esos momentos de crisis es lo que Pablo manda a su cartita y nos manda a nosotros hoy día también para ver, para ayudarnos. Y mira, en Hebreos 2.1, mira lo que nos dice y el Espíritu Santo que le hemos pedido que nos ayude, nos va aclarando. Exhortación a superar la negligencia. Eso tiene como subtítulo, ¿ah? Tremendo. Exhortación que nos manda, nos pide que superemos la negligencia. ¿Ya? Así que veamos qué nos dice en el 2.1. Por eso es necesario que atendamos más y más a las enseñanzas recibidas. No sea que andemos a la deriva. Palabra de Dios. Esta palabra que decimos que es amor, amor y amor. Es necesario que atendamos más y más a las enseñanzas recibidas. Más y más nos han enseñado, nos dicen las cosas, pero nosotros no, hoy día no. Si no, está todo, está aquí, voy a aprender más. ¿Ya? Con lo que sé suficiente. Bueno, y eso que supiéramos que fuera suficiente, tenemos que ponerlo en práctica. Pero frente a la realidad del Señor, no es más enseñanza, es la misma enseñanza hace 2.000 años. La palabra de Dios hace 2.000 años es viva y eficaz hoy. ¿Qué significa? Que atendamos, que la hagamos realidad, que no la tengamos solo en la mente. Porque muchas veces nosotros, hoy yo me lo sé todo de memoria mía. Ay, de eso no me hable los mandamientos. No, y todo, y todo. No, si la palabra que está ahí en la Biblia, todo, todo lo sé. ¿Y qué sacamos? ¿Qué sacamos si solo está en esa mente? Y no pasa al corazón. Y del corazón que se hace amor con el Señor, lo hacemos vida. Y eso es lo que necesitamos hoy día. Por eso estamos en crisis, hermanos queridos. Por eso, estemos atentos a esta palabra del día. Ahora, atendamos más y más a las enseñanzas recibidas. No sea que andemos a la deriva. Hoy día sí, no, tibios. Por ahí, ¿sabemos? ¿Ah? ¿Qué sabemos? Que Jesús dice, frío o caliente. A los tibios, los vomitos. Eso es, que andamos a la deriva. Ah, un botecito que no tiene el timón bien fuerte. Viene el viento por acá, se va para allá. Viene el viento por acá. Y eso hacemos cuando no tenemos a nosotros al Señor bien. Un día nos dicen, anda por aquí y voy. No, tú y yo tenemos un norte que es el Señor. Y nada de andar a la deriva, sino en el camino del amor del Señor. No, 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 no.